Bueno, Laurita, Laurita, que le destrozaste la exclusiva a Jonathan y a Yolanda, que son papás, ¿qué pasa con eso? Bueno, pues sin querer, la verdad es que fue un error mío y desde aquí les quiero pedir disculpas, se las pedí en Twitter, ahora se las pediré si están ahí dentro. Llegué a casa, eso de la una y pico, estaba mi mamá ya acostada, le dije, mamá, ¿han salido ya los de gran hermano? Yo ya sabía que ellos se han priñado, ¿vale? Pero yo los había dado hace dos o tres semanas y yo con la boquita callada de mi madre me dijo, sí, ya han salido. Entonces yo, ¿qué hice? Cogí mi Twitter y les di la enhorabuena. Y la gente pensó, ¿pero qué dices, Laura? ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? Y le digo, mamá, ¿de verdad que han salido ya los de gran hermana? Me dice, sí, pero ¿han salido ya los chiquitos? Dicen, no, han salido los del VIP. Digo, ay, la que he liado. Pero es que lo fuerte no es eso, sino que no salieron esa semana, ni a la siguiente, ni a la siguiente, sino la siguiente. ¿Te perdonaron? No he hablado con ellos, a ver, fue sin maldad, visto que fue, no fue ni a chivotearme ni nada de nada. Lo hice sin ninguna maldad. Si me quieren perdonar bien y si no, pues nada, voy a dormir igual de a gusto, así que... Y con lo guapa que tú eres y lo tronista que tú has sido y todo... ¿Tronista si duré tres días en el tron? Pero bastante. Y con todo el juego que das, ¿por qué no te llevan a ti a Supervivientes? Ay, no lo sé. La verdad es que no lo sé. A ver si está por aquí Paco, ahora hablaré con Paco un poquillo y eso. Hombre, pues deberían de llevarte a Supervivientes simplemente porque en el debate de Gran Hermano VIP pasabas un frío, todo el día tapadita. ¿Qué pasaba en ese plato? Porque Jordi es muy caluroso y nos pone el aire acondicionado a tope. Y hace muchísimo frío allí. ¿Qué tal ha sido tu experiencia en Gran Hermano VIP? Comentando en el debate y demás. Bien, la verdad es que para mí ha sido como el Gran Hermano normal. Cuando íbamos a los debates, a colaborar y tal, para mí ha sido lo mismo. Lo que pasa que un poco me implica un poquito más. Al ser defensora de una persona te implicas un poquito más. ¿Quién crees que todavía no ha pasado por Gran Hermano VIP? ¿Qué dices? Esta persona tiene que estar sí o sí en la edición que viene. Yo. Yo. ¿Qué más pena, Laurita? ¿Qué puede aportar Laura Campos a Gran Hermano VIP? ¿Qué te voy a decir? Todo lo que aportó Laura cuando ganó su Gran Hermano 12, pues aún más todavía. ¿Y si te hacen una pequeña encerrón y te meten a Marcelo, qué pasa? No pasa nada. La verdad es que con Marcelo no tengo trato ninguno. No nos hablamos. Él por su lado, yo por el mío y ya está.